Al equipo para ser ya tercero de la clasificación, apretar en ese sentido, hay más las cosas, superar entre otros a la Atalanta y al conjunto de la Roma. Sí, ahora la preocupación tendrá que estar puesta en otro lado, me parece en darle vuelta al partido contra el Porto en la Champions League. Ahora retomamos con Paco, decíamos doblete de Cristiano, victoria a Andrés, el conjunto de la Juve, importante por lo que también había sucedido a mitad de semana, aprovecha también resultados para ponerse ahí de nueva cuenta tercero en la clasificación. Y lo increíble Ricardo es que esta Juventus contra este Crotone en la primera ronda empataron 1-1, que lo ganaba Crotone 1-0, que lo empata la Juve y que además jugó la última media hora con uno menos y no lo pudo ganar. Es la evolución de la Juve, el haber empatado arrancando la temporada contra este equipo y haber hecho lo que hizo hoy que es lo normal, que el partido sea simplemente un trámite. Cristiano Ronaldo ha podido meter un hat-trick, ha podido meter un póker porque ha tenido varias situaciones de gol, nunca estuvo en duda el partido. Maquini vuelve a mostrar con este gol que es un jugador que va ganando cada vez más lugar y mayor importancia en el plantel. Chiesa es titular indiscutido, hoy no jugó cuadrado, habrá que ver si lo están guardando o cómo está. Sí, cómo lo va llevando al no estar cuadrado, también la oportunidad de ver a Chiesa por ese sector. Exhibición del Atalanta en un buen momento, bueno, buen momento, mejor imposible podría agregar algún otro, por lo que se le va a venir al equipo a mitad de semana, que el Atalanta saca músculo ante el Napoli como diciéndole al Madrid. Acá te espero el miércoles. No le fue fácil, fue un primer tiempo en el que el Napoli logra defenderse bien, el Atalanta lo hemos visto muchas veces y faltaba más, no es crítica tampoco, y más desde que se fue Papu Gómez, en esta situación en la que no puede abrir la lata y en la que ni siquiera genera oportunidades de gol, que tiene la posesión, la iniciativa es así, no va a renunciar a ella nunca, pero que no tiene ideas. Todo eso fue en el primer tiempo, el segundo fue otra cosa totalmente distinta, de los pies de Muriel. Lo de Muriel es tremendo, porque lo de Dúban Zapata hace rato que está en ese nivel, lo de Pesina también es muy bueno, pero lo de Muriel hoy, hoy estuvo en todas, todas las acciones de peligro, la goleada que logra el Napoli el domingo, estoy diciendo hoy, pero bueno, porque hoy vi el partido, pero realmente el partido que hace Muriel a nivel individual, más allá de todo lo que ofrece siempre el Atalanta, te habla de que el colombiano, los dos colombianos, pero sobre todo Muriel, está en el mejor momento de su carrera. Quiero pensar que como tú hoy viendo el partido, estará Zidane y varios más en el Madrid, repasando y buscando alternativas, soluciones, por donde pasa mucho el partido. Zidane está pidiendo algo para el dolor de cabeza en este momento. Al séptimo lugar se va, por cierto, el Napoli de Gattuso, volvemos para meternos justamente a esa previa al partido del miércoles, a cómo lo encara el Madrid, que entre otras cosas hace el viaje a Bérgamo sin Karim Benzema, como estaba ya.